Newton del Martillo Villarreal está feliz, no obstante en la Asamblea Departamental, junto con otros deportistas de Nariño, recibió un merecido reconocimiento por su trabajo como boxeador y campeón mundial. Sí, estoy contento por este reconocimiento que me ha hecho la Asamblea y bueno, son motivaciones para uno seguir adelante y bueno, gracias a Dios que me he destacado en este deporte y seguimos firme para lograr otras metas. Esto es motivante para seguir trabajando. Bueno, la eliminatoria para la unificación del título mundial de boxeo, de la AMB, la Asociación Mundial, voy a entrenar fuerte para conquistar este título, ser campeón de la unificación, hacer cuatro defensas y retirarme ya definitivamente del deporte. Asimismo, al atleta Angile Garda, se homenajeó por su labor en Juegos Nacionales Intercolegiados. Me agradezco a todos su sede por este reconocimiento que nos hacen a los deportistas, espero seguir dejando el nombre de mi región y de mi departamento en alto y espero seguir contando con su apoyación. Y no podían faltar las personas con discapacidad, que reclaman que en muchas ocasiones son olvidadas. Sí, para nosotros es un reconocimiento muy importante y también es un compromiso también muy grande porque pues están muy pendientes para los paralímpicos que es en el 2012 y también pues esperamos traer muchos logros y muchos triunfos para nuestro departamento. De esta manera se destaca el trabajo de los deportistas por parte de los diputados de Nariño. ¡Gracias!